Música Nosotros nos encontramos ya mapeando el mercado mexicano porque teníamos mucho interés en entrar e iniciar operaciones ahí y fue justo en ese momento cuando nos enteramos de la misión FinTech organizada por PromPerú así que nos pareció una oportunidad enorme para que nos ayuden a hacer los primeros contactos y poder iniciar nuestras operaciones Quedé muy satisfecha con las actividades que se realizaron durante la misión me permitieron tener un acercamiento global a todas las diferentes aristas requeridas para poder iniciar operaciones en el mercado mexicano Luego de la misión nosotros hemos decidido ya iniciar operaciones en el mercado mexicano lo tenemos planificado para el primer trimestre del próximo año y con la misión pudimos hacer los primeros contactos que nos están ayudando muchísimo en estas relaciones comerciales para empezar operaciones Yo creo que este tipo de actividades nos ayudan a dar ese primer paso perder el miedo y poder iniciar operaciones en mercados con muchas más oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!